Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Álvaro Echeverría. Es cofundador de Simple Round. Álvaro, bienvenido a Inconfundible Mente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Álvaro, esto de la tecnología, de ser un emprendedor, de haber trabajado en Silicon Valley, todavía para la mayoría de personas, a pesar de que es cada vez más popular para la mayoría de personas, suena un poco esotérico. A pesar de que, te digo, todos tenemos todos los días que convivir con la tecnología. Pero cuando tú conoces a alguien por primera vez, cuando llegas a una fiesta, conoces a alguien que no conocías y te preguntan, Álvaro, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Es una buena pregunta. Yo parto cuando, antes de hablar de emprendedor, yo digo que es una persona que resuelve problemas. Entonces, esa es mi primera entrada. Como yo resuelvo problemas, y eso conllevó que yo fuera emprendedor eventualmente, y llevamos a lo que hacemos en Simple Round, que ayudamos a las empresas a reducir sus costos logísticos al final del día. Nuevamente, resuelve problemas, haciendo eficiente las entregas, y vamos a hablar un poco de e-commerce, de lo que está pasando con la pandemia, porque hacemos más eficiente el proceso de delivery de ellos, con algoritmos matemáticos que usan Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es decir, que tú dices que te dedicas a resolver problemas. Y bueno, vamos a ir más adelante un poquito a hablar de todo lo que ha pasado durante este periodo de tiempo. Para quien nos escucha, en cualquier parte del mundo, vamos a poner de referencia que estamos grabando esto en diciembre de 2020. Independientemente de dónde vivamos, a lo mejor llevamos seis, ocho meses encerrados, que todo el mundo lo entienda. Y como tú decías, a lo mejor para ustedes ha sido un momento, tal vez de éxito, en términos comerciales. Dejemos de lado también lo personal, pero vamos a hablar de esto. Pero antes, regresando a lo de resolver problemas, ¿por qué decidiste hacer esto en la vida? ¿Hay algo en tu familia? ¿Hay emprendedores? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a esto? No es fácil decir, bueno, yo me voy a dedicar a resolver problemas. De hecho, aparte uno ya tiene hartos problemas, ¿cuándo anda resolviendo más problemas? Yo soy ingeniero de profesión, así que también en la esencia de la ingeniería también uno resuelve problemas, así que en mi ADN está desde la carrera lo mismo. En mi familia nunca hemos sido muy emprendedores, diría que soy la primera persona que emprende. Yo vengo de un sector socioeconómico bien bajo, originalmente, entonces, en mi vida no estaba muy pensado el emprendimiento, porque hay mucho riesgo en algunos aspectos, ¿cierto? El emprender a veces con ya gastos que uno no piensa, complicaciones que uno no podría predecir. Entonces, mi familia no tenía esa visión en el pasado. A mí el emprendimiento y el decidir ponerme a resolver este tipo de problemas nace desde el mundo académico. Yo era académico en la Universidad de Chile, pues el acento lo estarán anotando, porque soy de Chile. Y en particular, yo estuve haciendo un trabajo para el Cuerpo Bombero de Santiago. ¿Qué hicimos? Hicimos el rediseño del Cuerpo Bombero de Santiago aplicando algoritmos matemáticos para poder ayudar a que ellos llegaran más rápido a los incendios en la región metropolitana de Chile. O sea, ese particular problema me permitió entender dos cosas muy claves. Yo soy bien ñoño, no sé cómo le dicen en México, pero me gusta estudiar y leer mucho en las matemáticas. Bueno, nosotros decimos matado. Alguien que se dedica mucho a estudiar, que invierte muchas horas. Son las personas que se quedan a estudiar de más, que están hasta altas horas de noche, quemando, como también decimos las pestañas. Matado a un chico, pero soy bien nerd, entonces me encantan mucho las matemáticas en general. Así que por lo académico era un problema muy interesante, pero lo interesante vino porque es muy aplicado. A las personas en el mundo real se estaba quemando su casa, entonces tenía que yo ayudarlo a que resolviéramos ese problema, que los bomberos llegaran más rápido. O sea, eso creó algo en mí, como que me di cuenta que no solo las matemáticas eran útiles porque eran entretenidas, para mí por lo menos, sino que también generaba ayudar a las personas en su día a día. Y ahí es donde vino mi como breakthrough de emprendimiento. Es decir, oye, ¿esto puedo llevarlo al mundo real? ¿Puedo ayudar a personas? ¿Generan impacto social? Y ahí dije, ok, voy a salirme a este mundo normal, más tradicional, de analista, o de trabajo normal, e irme a emprender, porque vi como esa semilla de hacer cosas entretenidas. Mira, me encantó esta parte que dices de las matemáticas. Yo siempre he dicho a las personas que llevan mucho tiempo escuchando el programa que a mí me hubiera encantado estudiar matemáticas. No las estudié, estudié lo poco que nos enseñan casi a fuerza en la escuela, pero cuando entendí que las matemáticas no son aburridas, son el orden de la vida, que existen casi en todo lo que hacemos todo el día, pero que nos las enseñan mal, nos hacen odiarlas en la escuela, que todo el mundo se aleja de ellas, pero de verdad que están tan involucradas en algo. Y todos hacemos todos los días ejercicios matemáticos sin darnos cuenta. Incluso cuando hacemos deporte, pegarle un balón y tienes que calcular un poco la fuerza con la que la golpeas para llegar al punto que tiene que llegar, pero no las enseñan mal. Así que no aprendemos, pero voy a regresar a esta historia que dices que nadie en tu casa era emprendedor que nació de ahí, casi de ti, de hacer casi una labor social, la oportunidad de llevar esa experiencia al mundo de los negocios y hacer a partir de eso un estilo de vida. Eso me encantó. Ahora no te voy a dejar así y salir de fácil, de irte ya, porque como te imaginarás, todas las personas que nos escuchan, la mayoría de personas que nos escuchan, muchos de ellos están a lo mejor ahora en este momento pensando qué hacer el resto de su vida o tienen por ahí una idea y no se han atrevido a hacerlo o no saben cómo hacerlo para a lo mejor transformarse. Ahora que se habla tanto de la reinvención y de la transformación, entonces tú que ya pasaste todo ese camino de fuiste desde la idea, implementarla en una parte, tomar esa experiencia y llevarla y hacer un negocio, darnos dos o tres pequeños tips de alguien que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo empezar, cómo experimentar, cómo emprender, qué debería estar haciendo hoy, que además parece mucho más fácil porque parece ser que todos tenemos acceso a la tecnología. Entonces dos o tres pequeñas cosas que no debemos dejar pasar por alto para alguien que dice tengo una idea, es un negocio o no, me da miedo, ¿cómo lo hago? Las tres cosas básicas que tiene alguien que poner en un papel y decir, bueno, voy a averiguar si esto es un negocio. Primero, 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 primero es que yo nunca emprendí porque pensaba que fuera un negocio muy, muy lucrativo. Yo creo que obviamente sí lo es y resultó ser un negocio muy lucrativo, pero no nació desde ahí. ¿Y por qué para mí es importante ese como consejo en general? Porque el emprendimiento no es algo sencillo y no es algo que va a funcionar bien todo el rato ni todo el día. He entretenido una entrevista contigo, pero es la parte glamorosa, es la parte real, es que estoy trabajando como loco a veces hasta las dos, tres de la mañana. Entonces, lo primero de base para cualquier alguien que quiera emprender y tenga una idea, ojalá le guste mucho, le apasione mucho lo que está haciendo, porque vas a dedicar muchas horas todos los días a hacerlo. Si no te gusta, es imposible que le logres encontrar la forma en que resulta. Ese es como primer consejo. Segundo consejo, yo diría que no te demores mucho en buscar a quién le puedes vender esto. Entonces, a veces yo, como era bien académico, me costó al principio empezar a pensar cómo empezar a venderlo, a quién ofrecérselo, cómo conseguir los primeros clientes. Y eso es súper, súper clave. Mientras más demoras buscar tus primeros clientes, es peor la idea o peor va a avanzar tu idea, porque te va a costar muchísimo validarla, vas a empezar a pensar que necesitas hacer mil cosas antes de que si probaste con cinco o seis clientes y funciona y te lo compran o no lo compran, que validas rápido y puedes empezar a hacer otra cosa. Y eso es muy, muy clave. Y lo tercero es que yo creo que no nunca se puede emprender solo y necesitas un partner, no solo un cofundador, como le decimos, un cofounder en el mundo de emprendimiento, sino personas cercanas que quieran estar contigo emprendiendo. Entonces, buscaría que esto no sea una idea mía que se quede en mi mente y yo quiero, tengo miedo de compartirla porque me la pueden copiar. Hay pocas ideas tan originales, por ejemplo, Uber. Oye, todo el mundo ha pensado que era bueno tener una aplicación móvil para tener taxi, solo que él la decidió ejecutar y tuvo todas las conexiones. De pronto, tu idea no es tan clave, sino que es cómo armas gente y equipo, cómo se llama, que pueda estar en torno a ti para poder hacer algo interesante y crecer, porque les va a necesitar ayuda. Y esa ayuda tiene que ser de gente que te va igual de apasionada que a ti por la idea. Entonces, voy a intentar hacer un resumen. Lo primero que decías, deberíamos de encontrar algo que nos apasione, que nos guste mucho porque vamos a tener que invertir muchas horas en ello, a lo mejor más que la mayoría de personas en su trabajo. Dos, validar rápido tu idea, encontrar a alguien que esté dispuesto a sacar la cartera, invertir en ella, pagar por tu producto o servicio, hacerlo lo más rápido posible y después no hacerlo solo, porque siempre el éxito es el conjunto del esfuerzo de muchas personas. Ahora, esto me gustó mucho lo que también decías de las ideas, porque digamos que se idolatriza mucho la idea. Siempre dice alguien que tiene buenas ideas y la verdad es que yo soy y yo tengo esa concesión que todos tenemos ideas. Hay que tener muchas ideas para tener buenas ideas, porque a lo mejor no sodas son buenas, hay que tener muchas para de ahí escoger. Pero es cierto lo que tú decías y si puedes profundizar un poco más en que en la idea no está el éxito, sino en el equipo y en la ejecución. ¿Ese fue el caso en la experiencia de Simply Road? Exactamente, porque Simply Road en particular no es una idea muy revolucionaria, si lo pensas. Nosotros hacemos algoritmos para ayudar a la empresa a usar menos vehículos en las calles. De esto, en el mundo como académico existen los 60. Había software como nosotros hace un montón de tiempo. Entonces, si yo hubiera idolatrado mi idea, en realidad hubiera demorado mucho el pensar que por sí mismo no es una idea como revolucionaria. Lo que sí es revolucionario es lo que construimos en torno a eso. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que pasaban. Hoy había clientes que no encontraban muy cara a un tipo de solución, los algoritmos no eran tan buenos. Empezamos a conversar con gente y nos empezamos a dar cuenta que había que profundizar esa idea. A veces uno dirá la otra vez como el título de su idea. Piensa que el título es muy bueno, pero en realidad lo importante es por qué fuimos exitosos hasta ahora, porque hemos crecido en toda la TAM porque nos pusimos a escarbar en la idea hasta que empezaron a encontrar las cosas que a los clientes sí les generaban valor y por qué me iban a comprar a mí y no a otro. Entonces, ahí es donde surgió de verdad la empresa y el emprendimiento cuando empecé a dedicarme a entender al cliente y no pensar que mi idea era muy buena, sino que lo que verdaderamente era bueno era entender al cliente que tenía un problema. Claro, porque además tienes razón, las ideas tienen que madurarse y es a partir del trabajo. Como dices, a lo mejor también esto de compartirlas con alguien, alguien que a lo mejor tiene más experiencia y te regresa una pregunta inteligente y te dice pero no habías pensado en esto y así es como las ideas de verdad crecen y se convierten en buenas ideas. Otra cosa que me parece interesante también cuando hablamos de emprendimiento es de tener un plan de negocios. Es cierto que se necesita un plan de negocios. Eso creo que limita a muchas personas porque muchas personas hablábamos que no les gustan las matemáticas. Muchas personas no pueden ni siquiera hacer un plan de vida, así que sentarse a hacer un plan de negocios cuesta más trabajo. Pero es cierto que se requiere por fuerza. Ustedes tenían un plan de negocios o también el plan de negocios es un poco como las ideas que se tienen que ir ejecutando e ir transformando en el camino. O sea, tenéis que tener un plan de negocios básico como pensar qué quiero cobrarle al cliente, cómo quiero cobrarlo, qué quiero hacer. Pero no necesito como antiguamente un plan de negocios con un documento de mil hojas, con mil cosas. Jamás de hecho yo he escrito mucho eso. Ha sido todo bien iterativo como se llama MVP, como vamos pivoteando para ver hasta que encontramos lo que oculta. O sea, al principio nosotros sabíamos que obviamente eso le vendíamos al B2B, o sea, empresa a empresa. Entonces, le íbamos a cobrar. Eso por defecto venía obvio. Quizás en otros modelos más corner shop y otros no es tan claro cómo le cobra al cliente al principio. En otro caso es obvio que le íbamos a cobrar. Después, cómo, cuánto y de qué forma, de qué tipo de servicio, bueno, fue probar al final del día. A este cliente le cobrábamos algo y nos pagaba hasta que llegamos a estandarizar el pricing en base a las conversaciones. Después lo sigo iterando y empezamos a agregar servicios y empezamos a ver cuánto era disponible la gente, si iba a pagar 40, 60, 80 dólares por cada licencia que vendíamos. Fue bastante de avanzar mientras intentábamos vender, porque si hubiéramos gastado, o sea, dos meses pensando el plan del negocio, la estrategia y te dais cuenta que es otra cosa, perdiste el tiempo. Otra cosa que acabas de mencionar que me parece interesante, no habíamos hablado de eso, no sé si tú tenías experiencia en ventas, algo que también hablo mucho con emprendedores o con gente en la calle, con amigos, es que en las escuelas tampoco, no importa si estudias administración de empresas, generalmente nunca nos enseñan a hacer ventas y no importa si eres emprendedor o si trabajas para una compañía, todos deberíamos aprender a hacer ventas porque incluso vender una idea dentro de la compañía, incluso venderle a tu esposa algo, una idea de cómo hacer algo, unas vacaciones, qué sé yo, como que son habilidades que nunca nos enseñan, desde mi parecer, parecen básicas, en tu caso, ¿tenías experiencia en ventas o la fuiste adquiriendo haciéndola, caminando el camino? Eso, haciendo el camino fui aprendiendo, en el fondo yo, de nuevo, yo era académico, estaba en la universidad, yo tengo ahora 34 pero partí sin parar con 27, entonces había salido hace poco de la universidad, no estaba vendiendo, no conocía mucho cómo se vendía, en verdad aprendí haciendo y fallando haciéndolo, realmente al principio no va a ser bueno haciéndolo, pero la gracia de cómo lo hice es que me atreví a intentarlo simplemente y fallar muchas veces y eventualmente hasta que logré encontrar lo que le hice en un pitch que lo pudiera hacer mejor, hasta que la gente empezó a convencerse de que yo lo que ofrecí era bueno y uno a veces concluye contigo harto de que nadie te enseña a vender y la vida es una habilidad útil porque es comunicar hay gente que tiene mucho prejuicio con la venta porque piensa que los vendeores son todos extraños, te quieren meter cosas que no corresponden pero en realidad es comunicar que yo le digo yo comunico lo que hacemos y le convenzo a alguien le doy confianza de que lo que hacemos es bueno porque tengo la confianza de que es bueno entonces la venta para mí y mi estilo de venta es muy de comunicación de transmisión y saber comunicar es como vital para cualquier persona en cualquier ámbito imagino que ahora con los años que llevas haciendo lo has encontrado que hay diferentes técnicas de vender cada quien debe tener la suya tú consideras esa que tu fuerte en términos de las ventas es que has logrado manejar muy bien la comunicación que has logrado potenciar eso que digamos que la comunicación es tu arma secreta para las ventas yo soy muy técnico entonces yo sé mucho algoritmo pero logro hacer algo interesante yo con toda esa matemática logro transmitirle al cliente a través de esta comunicación cómo puedo eso generarle valor a nadie le importan las matemáticas por las matemáticas todo le importa que los algoritmos de machine learning inteligencia artificial que hacemos cómo le genera un retorno a la empresa cómo ayuda a la empresa a crecer yo he logrado como perfeccionar el arte de transmitir cómo esta cosa compleja que hacemos le genera un beneficio en tu empresa yo creo que eso es lo que he logrado perfeccionar en los 5 últimos años mencionabas otra cosa muy interesante decías me atreví a hacerlo y tú sabes que esto también de repente puede entenderse como un lugar común siempre decimos atrévete inténtalo pero pues la verdad es que vivimos en una sociedad en una cultura donde se celebra el éxito y nunca se celebran los intentos así que la mayoría de personas tienen miedo de intentarlo porque el fracaso tampoco es bien visto a pesar de que las grandes historias en lo que quieras yo llevo muchos años trabajando en la industria del entretenimiento y yo siempre pongo como ejemplo a un artista como Alanis Morissette que un disco vendió millones y millones pero nadie está enterado o la enorme mayoría no sabe que antes tuvo dos enormes fracasos y eso son lo que lo llevaron a ser un tremendo final disco exitoso y así en todas las industrias siempre los fracasos construyen el tremendo éxito ahora es muy fácil decirlo atrévete y alguien que nos está escuchando que a lo mejor está haciendo ejercicio está manejando y como decíamos hace rato tiene una idea o incluso quiere ir a pedir un trabajo trabajar para una compañía y no se atreve no quiero que le digas a todo el mundo cómo se hace porque es imposible cada quien tiene una historia pero en tu caso ¿dónde crees que encontraste digamos la pasión las fuerzas la valentía para atreverte ¿cómo hiciste? ¿por qué dijiste bueno tengo que hacer esto tengo que hacer mi empresa ¿dónde encontraste el valor y la fuerza para hacerlo? creo que lo primero y vuelvo un poco a unos puntos que hicimos antes a mí me gusta mucho lo que hago entonces yo quería que fuera exitoso siempre va a otro y resultara entonces por lo mismo me iba a atrever porque era algo que me importaba mucho entonces uno en general no se va a atrever a hacer cosas que probablemente no lo motivan mucho entonces busco me motivo y me empujo porque me importa entonces lo primero es que si me importa algo mucho busque la forma en que eso me quite el miedo a fallar a mí como yo quería que si un parado fuera exitoso y avanzara me quito todos los miedos para intentar siquiera decirme nunca dije yo no lo voy a intentar porque esto es más importante mi miedo entonces el primero de ellos es como valorar y conocerme a mí dónde quiero estar lo segundo es que también uno puede intentarlo por ejemplo yo diría mañana quiero irme a la luna voy a intentarlo pero eso es poco realista quisiera definir formas realistas de intentarlo que me ayuna idealmente fracasar de manera exitosa en el sentido que experimenté y probé cosas entonces ¿qué es lo que yo sé? como quiero preparar el terreno de avanzar si quiero llegar de hoy día a la luna bueno entonces no es llegar y saltar al espacio voy a dar de armar algo pequeñito entonces ese pequeñito me va a ayudar a intentarlo y si es que fallo no gasté millones de dólares no traté de tocar en la nave espacial hacia el espacio sino que fallé en bajar las escaleras de mi casa o sea parte de a poco ponte desafíos realistas pero desafiantes que te ayuden a entender cómo vas avanzando y quizás tu sueño que es llegar a la luna no se va a derrumbar en un día tampoco lo vas a alcanzar en un día pero si das pequeños pasos que te permiten una vez avanzar otra vez a retroceder pero vas fracasando y aprendiendo pero de manera segura y eso es lo otro como que para mí es súper clave al momento de decirle a alguien que se atreva me gustó mucho esto que me dijiste al principio que era muy importante para ti te gusta mucho lo que haces y yo creo que independientemente de si eres emprendedor si tienes tu compañía si trabajas para alguien más tienes que hacer algo que te gusta mucho porque pasamos tantas horas en el trabajo pasamos a lo mejor más del 30% de nuestra vida trabajando así que desperdiciar el 30% de nuestra vida haciendo algo que como tú decías no te apasiona algo que no te mantiene despierto no debería de ser y como dices si tienes si estás empeñado en hacer algo que te importa mucho lo vas a lograr yo conozco personas que nunca han emprendido que trabajan para grandes compañías pero que esa era su pasión yo quería trabajar en una agencia de profesional yo quería hacer programas de televisión en los grandes networks y esa era su pasión y lo llegaron a conseguir porque eso porque era una pasión se aferraron y encontraron la manera de hacerlo pero tú tenías además de esa pasión tenías un plan B si esto no pasaba hacia dónde voy tenías una estrategia de salida si esto no funciona qué va a pasar después lo tenías o simplemente tenía que funcionar porque tenía que funcionar en mi casa no tenía ningún plan B tampoco tenía primero como estoy diciendo como económicamente no tenía un plan B mi familia no viene de un sector socioeconómico muy alto entonces yo tenía que aprender como algunos que dicen como family and friends que les te pasan dinero y podía hacerlo no existía en mi caso segundo yo me salí de la universidad estuve en un trabajo pequeñito y después partí sin parotas tampoco tenía como otra opción tenía o sea están todas las opciones del mundo pero no tenía como oye voy a dedicarme a la bolsa o hacer trabajar en negocios para el familiar no en mi caso también es más importante intentarlo en serio porque era mi plan A o funcionaba mi plan A o vea como inventaba algo nuevo en el futuro pero eso me ayudó muchísimo y algo que dijiste tú es clave mi decisión personal es ser emprendedor pero ejemplo no todo porque tienen que ser emprendedores o sea me gusta que haya más emprendedores y más gente emprenda en el mundo porque eso ayuda muchísimo a que haya más empresas y que tengamos más capital pero no todos tenemos que emprender porque de hecho en mi equipo trabajan 89 es una parte de mí que no son emprendedoras y eso hace que pero me encanta que cada uno de ellos encuentre lo que les apasiona y eso es lo clave acá en el tema sí yo creo que no tampoco es bueno romantizar la idea del emprendedor tampoco es la idea de esta famosa historia de la semana laboral de cuatro horas del libro de Tim Burris no es cierto eso es más encontrar un estilo de vida y el estilo de vida se puede encontrar como emprendedor o ya sea trabajando para alguien más pero como tú dices hay que encontrar algo que te guste y que te apasione ahora desde que tú empezaste Simple Route hasta ahora que como dices tienen 89 personas trabajando en ese equipo tienen operaciones prácticamente en toda Latinoamérica las condiciones de emprender han cambiado a lo mejor parece que es más fácil porque digamos el acceso a la tecnología es mucho más democrático todo el mundo o casi todo el mundo que nos esté escuchando y que vive en el mundo desarrollado tiene acceso a eso pero al mismo tiempo me parece que es más difícil porque la competencia es mucho más férrea para destacar para tener una idea que logre desarrollarse se necesitan otros elementos ¿cómo ha cambiado digamos el ecosistema de emprender y las oportunidades de emprender desde que tú empezaste ahora ¿qué ha cambiado? ¿cómo ha cambiado? ¿qué es más importante hoy? Yo llevo 5 años casi 6 años emprendiendo y desde que partí hasta ahora se ha cambiado harto el panorama o sea ahora está mucho más común en la vida de Latinoamérica el hablar de emprender de startup de que Cornerchop lo compra Uber de que no sé quién no sé confío estás levantando una ronda de inversión gigantesca ya está mucho más en el vocablo común de todos que existen los emprendedores antiguamente en Chile que es donde venía yo originalmente no existía mucho el emprendimiento hace 10 años de hecho no sé si se conoce mucho en México pero existe este programa que se llama Startup Chile que ayudaba a crear el ecosistema emprendedor Chile que nació justo este año cumple 10 años entonces antes no existía el ecosistema emprendedor en México probablemente lo mismo llevamos cierto tiempo nos va emprendiendo entonces que he visto yo antes que había poca gente que te pudiera acompañar en ese camino que conociera el lenguaje de lo que hablaba que hubiera tenido la experiencia de hacerlo antes y venderse a empresa y te podía apoyar que hubiesen fondos de inversión eso en los últimos 3 años ha explotado la cantidad de fondos de inversión este año ha sido increíble la cantidad de dinero que se ha ido poniendo en startups todo eso hace que ahora primero es mucho más sencillo decidirse hacerlo diría en el ecosistema latinoamericano y hacerlo hay discrepan un poco que este es uno como quizás más difícil o más complicado la competencia diría que depende de cada segmento quizás por ejemplo estoy yo y cuatro competidores más en latinoamerica y un incumbente que haga exactamente lo mismo que yo puede ser un poco complejo para él entrar todavía no entonces hay muy buen espacio ninguno domina el mercado pero quizás un poquito más difícil pero hay otros verticales donde no hay nadie haciendo nada en latinoamerica todavía entonces y hay mucho más capital y ganas de hacer cosas entonces creo que se tiene que realizar segmento a segmento en algunos cuando podís lanzarte con todo hacia el futuro hacer mil cosas y adicionalmente en otros donde tenés que empezar a pensar cómo hacerlo hacia el futuro yo creo que es un muy momento latinoamericano se quería emprender y si estás pensando en meterte en tecnología es uno de los mejores momentos históricos de latinoamerica para hacerlo además tú crees yo tengo esta idea esta concepción que lo que hemos vivido la pandemia que hemos vivido del COVID-19 el encierro y que nos ha obligado a muchos a cambiar un poco nuestra rutina de trabajo las personas que estaban acostumbradas siempre a trabajar en una oficina las ha obligado a más o menos adaptarse a trabajar desde casa las compañías ahora han entendido que no están encadenadas a contratar a personas que estén nada más en su zona postal pueden contratar a quien quieran en cualquier parte del mundo como que las condiciones han cambiado y esto a lo mejor ha hecho digamos no vamos a disminuir la importancia de la pandemia lo malo que se ha vivido y eso pero tú crees que en términos buscándole un lado amable en los próximos años esto ha obligado a revolucionarse a lo mejor ha acelerado el proceso de emprender de que la gente lo haga más de manera racional lo entienda que además también quien ha perdido su trabajo ha tenido la necesidad de buscar si tiene que hacer algo tú crees que estas condiciones han acelerado el proceso de emprender en latinoamérica yo creo que este año ha sido muy buen año porque obligó a todos a pensar que se pueden hacer más cosas digitales de las que se hacían antes y con los mismos miles de emprendimientos tuvieron que empezar a pensar ¿sabes qué? no voy a venderle a la tienda al barrio de la esquina porque ya no existe está cerrado porque no se puede ir por pandemia es como crear un negocio que ayuda o reemplace eso las mismas personas físicas tuvieron que empezar a comprar más tecnología entonces creció el mercado tecnológico hay más personas online comprando de segmentos que no lo hacían tanto más boomers por ejemplo gente de 50 60 años comprando productos tecnológicos por internet desde el e-commerce hasta otro tipo de soluciones entonces se ven forzados a que hay una creciente demanda por lo mismo puedo ofrecer más servicios entonces creo que ahora es un mucho mejor momento incluso pensando yo por ejemplo yo tengo empresas en México como ustedes pero en este momento estoy en Santiago por la pandemia pero ya no hay ninguna limitación física yo podría decidir si estoy en Chile hacer un emprendimiento para México porque ya no hay ninguna limitación real la gente no sé si está en México o no si está viajando o no están todos online en este momento entonces ayudó a la pandemia a cambiar un paradigma que es como un mito que necesito estar físicamente para hacer ciertas cosas o tengo que tener otras personas en tantos lados que limitaciones físicas en verdad me limitan de una forma creo que cambió mucho eso y siento es que también porque esto se escucha mucho en medios de comunicación y en las conversaciones con amigos y esto que digamos esto que estamos viendo nos ha hecho valorar algunas cosas que teníamos que a lo mejor no valorábamos tanto nos ha hecho poner la importancia de algunas cosas que a lo mejor parecen las más sencillas y que antes dábamos por hecho sencillamente como libertad tiempo la familia encontrarnos les ha puesto otro valor a las cosas que ahora todo el mundo busca cómo regresarle un poco a la comunidad ustedes si puedes platicarnos un poquito a andar si ustedes hacen algo de esto y qué importancia tiene ahora este concepto del emprendedor social mucho emprendimiento social apoyamos mucho a los emprendedores porque primero yo como te decía mi historia me lo permite donde necesitaba mucho apoyo y eso le vendemos mucho a las pymes entonces nos acercamos mucho a pymes de gente no sé en Chile estamos con una empresa llamada Miel Gibson por ejemplo que tienen vienden miel y querían apoyo y creciendo y naciendo pero ahora le ayudamos le damos licencias gratis le damos capacitaciones le enseñamos a digitalizarse también nuestra misma empresa con lo que hace ayuda mucho a reducir la huella de carbono porque se permite menos CO2 entonces tenemos una misión social como empresa ecológica muy fuerte y aparte lo hacemos tanto en la plataforma como en las actividades que hacemos entonces apoyamos mucho a emprendedores yo gasto mucho mi tiempo en mentorías en tratar de ayudar que haya más mentores por ejemplo yo estoy en Startup Chile en Startup México en apoyado en hartas cosas para poder que enseñarles a otros a emprender bueno no quiero dejar pasar esto así de sencillo porque es algo que también nosotros inconfundiblemente hacemos mucho énfasis en ello esta parte de la mentoría tú tuviste algún mentor y si tuviste cuéntanos un poco esa experiencia y por qué consideras que es tan importante no solo para los emprendedores para cualquier persona que está preocupada en su desarrollo profesional trabajar con un mentor uno nunca sabe todo entonces siempre da asesoría de gente y segundo cuando uno inicia un camino de emprendimiento hay mil cosas que ya han hecho otros como quizás no en tu negocio particular pero sí en cómo manejo gente cómo escalo este negocio cómo entiendo esto otro entonces la mentoría en el mundo del emprendimiento es súper clave porque hay mil problemas que te surgen oye cómo presento bien mi idea ante un inversionista gente que ya lo ha hecho como por ejemplo yo te puedo dar buenos consejos para evitar errores que tuve yo o sea la mentoría para mí es la forma como fundamental en que uno puede retribuir como yo emprendedor y cumple desde el lado de partiendo es la forma rápida de aprender un montón visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a hacer tu mejor versión gracias por seguir con nosotros estoy platicando con Álvaro Echeverría Álvaro la primera parte ha sido entretenidísima así como las matemáticas que están tanto ojalá y a partir de esto se encuentren el gusto por las matemáticas y por emprender ahora estamos entrando ya a la segunda y final parte de la entrevista donde quiero explorar un poco más Álvaro a la persona y también al emprendedor porque lo que queremos es que las personas se preocupen por su desarrollo profesional puedan tener una vida productiva pero al mismo tiempo una vida balanceada donde tengan vida lo primero que quiero preguntarte ya nos hablaste de tener un mentor y eso pero me gustaría saber si tú tienes algún hábito que a lo mejor fue para ti muy fácil adquirir a lo mejor ni siquiera se necesitan muchos recursos para adquirirlo pero un hábito personal que consideras el que te ha ayudado más a desarrollarte profesionalmente ¿cuál es ese hábito y por qué crees que te ha ayudado tanto? y en particular me gusta yo sé como un hábido lector muy yo creo que leerme unos dos libros al mes fácilmente mi kingdom de hecho justo lo tenía acá leo intensivamente todo el rato y eso creo que me ayuda mucho tener muchas perspectivas yo con eso no me quedo solo con lo que yo pienso lo que me dijo alguien investigo harto entonces creo que eso me ayuda mucho ¿te acuerdas lo que partimos en la entrevista contando que yo resuelvo problemas tengo que tener muchas ideas y visiones y conversaciones diferentes para tomar decisiones yo esa investigación creo que es la forma en que represento y me ha permitido mucho aprender para poder avanzar y poder resolver este tipo de problemáticas diferentes entonces creo que es una de las habilidades claves para poder emprender para mí desde mi perspectiva compartimos ese gusto también me encanta leer también soy podría decir casi adicto y nos enseñaste por ahí tu pinta ¿puedes hacer un poco más digamos defender la idea de los libros digitales? porque todavía existe este debate de si deberían ser digitales o no hay quien no se acostumbra hay quien por ejemplo los audiolibros dice que no es leer que no tienen el mismo valor pero ¿por qué te gustan los libros digitales? hazles un poquito esa defensa me gusta el libro digital en realidad porque es la sencillez yo viajo harto con pandemia claramente no tanto pero el año pasado viajaba muchísimo es imposible andar con 10, 20 libros encima es imposible andar buscando referencias cuando andáis viajando de un lado a otro entonces en particular para mí obvio hay un placer de tener un libro físico de papel pero el mundo está cambiando harto también ojalá ayudáramos el ecosistema a producir menos papel entonces eso es una huella de carbono bien fuerte eso es una pero la segunda es que me da la comodidad de tener un apareto muy pequeño toda la bibliografía que se me ocurra entonces puedo consultar millones de cosas muy rápido sin tener que estar buscando este libro que lo debo tener en la casa de mi papá se lo preste a mi hermano no sé acá lo tengo disponible en mi mano todo el tiempo y puedo volver a la bibliografía y reestudiarla y trabajarla seis meses después solo con las ganas de hacerlo entonces la sencillez y la consulta rápida me ayuda mucho a mí me encanta digo desde libros digitales también algunos que he escuchado en audiolibros me encanta porque a lo mejor la narración te hace ver de otra manera el libro y a lo mejor puedes escuchar uno leerlo después y les encuentras cosas distintas así que vamos a hacer una defensa por los libros digitales en cualquiera de sus formatos y quien quiera seguir leyendo también puede seguir haciéndolo pero vamos a intentar hacer esto mucho más práctico ahora generalmente en esta parte de la entrevista le preguntamos a las personas que si nos pueden compartir un secreto para tener una buena red de contactos además de si nos quieres compartir eso también me gustaría saber porque tienes un equipo grande de colaboradores cómo se hace para trabajar con más de 80 personas en toda Latinoamérica manejar un equipo tan amplio con diferentes culturas cómo puedes trabajar con más personas que piensan de manera distinta que entienden el trabajo de manera distinta que entiende la cultura del trabajo de manera distinta cuáles han sido los retos más importantes de eso y cómo los has podido llevar adelante una primera cosa como de tener genuino interés en la gente yo como oye hoy día hay que hacer networking ¿cachai? pongo modo de networking y le hablo a la gente y hago small talk de cosas que no me interesan he encontrado muy bueno eso en mi caso genuinamente me gusta entender lo que la gente piensa habla y conversa entonces eso creo que me ayuda muchísimo a construir relaciones un poco más reales y segundo por lo mismo con mi equipo yo trato de involucrarme harto una gente con 90 personas imposible estar en la vida de todo y cada uno pero si acercarme a ellos es para entender sus problemas cómo los puedo ayudar al final del día yo nunca soy un jefe que aun cuando de repente hay que hacer algunas cosas concretas pero yo soy un líder me acerco mucho a la gente para entenderlo ¿cómo lo ayudo? yo soy un facilitador eso me hace una posición de apoyo a la gente mucho de entenderlo escucharlo lograr como conectar con ellos y eso también me ayuda muchísimo a trabajar con diferentes personas de diferentes lados entonces me permite entender a los mexicanos porque genuinamente quiero saber cómo piensan qué diferente tienen cómo les puedo ayudar a los peruanos de mi equipo a los colombianos uruguayos a uno de ellos hacerlos con el trabajar entre diferentes países que hace como la cultura latinoamericana bien rica al final del día me gustó esto que dices que hay que ser genuino y eso a lo mejor te ayuda a establecer relaciones más profundas y de mayor tiempo yo estudié sociología y me gusta más la historia y yo siempre digo que la vida casi tiene muchas similitudes con el béisbol el béisbol es un deporte difícil pero entre más sabes más lo disfrutas yo no soy un tremendo enterado del béisbol no pero cuando empiezas a aprender de él y empiezas a ver todas las posibilidades que existen entonces empiezas a disfrutarlo igual como dices con las culturas cuando conoces más de alguien de por qué piensan así por qué actúan así entiendes incluso a lo mejor de su comida por qué viene de dónde viene empiezas a disfrutar mucho más las cosas entonces me gusta esta idea de ser genuino para profundizar más en las relaciones para manejar un equipo y para tener relaciones profesionales de trabajo yo creo que es una una estrategia bastante válida y que todo mundo debería de empezar a entender un poquito más ya nos dijiste que leer es uno de tus hábitos favoritos es a lo mejor uno del que más te ha ayudado a conseguir las cosas que has logrado conseguir pero no te voy a dejar tampoco en esta salir así de fácil si puedes es una pregunta un poco tramposa Álvaro sobre todo para alguien que le gusta leer tanto pero recomiéndanos uno o dos de tus libros no tienen que ser tus favoritos pero recomiéndanos algún libro o si quieres tú recomendarnos algo de música o una película o un podcast o un libro lo que tú quieras recomendarnos puede ser una fuente de inspiración o de información para nuestra audiencia hay un libro que me encanta hablando de emprendimiento llama The Hard Thing About The Hard Things este libro en particular hay mucho que pasa con los libros de emprendimiento que están muy orientados como un como un survival bias como que te fue bien entonces piensas que por eso lo que hiciste está bueno entonces escribiste un libro que refuerza eso The Hard Things About The Hard Things cuenta justo al revés todo lo que él hizo mal todo lo que resultó mal pero igual le termino yendo bien a Horowitz en particular el libro que lo compré entonces es un libro muy buena lectura yo lo recomiendo muchísimo para desmitificar un poco el mundo del emprendimiento una vez se piensa que todo Facebook lo hizo increíble y todo si voy a emprender es un libro muy bueno otro libro que estoy justo leyendo ahora se llama The Startup Owners Manual en particular es un muy buen libro para alguien que esté siendo CEO o founder de una startup porque te dice mucho en dónde enfocarte en dónde poner tu energía después de la etapa inicial porque la etapa inicial de idea hay mucha literatura en eso y yo estoy en una etapa que no se llama Startup se llama Scale Up como que estoy escalando al siguiente nivel para ser una empresa muy grande y ese libro se enfoca harto en qué debería yo estar haciendo como owner de una empresa dónde debería poner mi energía dónde debería cómo organizar a mi equipo cómo volverme de founder a CEO de verdad bueno ahí está no es tarea es vamos a decir que es algo para tomarlo a partir del viernes para el fin de semana algo que Álvaro nos recomienda para hacer a lo mejor escoger echarles una ojea de estos dos pequeños a lo mejor alguno de esos nos engancha pero son dos muy buenas recomendaciones no conozco el segundo el primero sí y es de los favoritos así que a todos los que nos están escuchando que están haciendo ejercicio están manejando y no pueden tomar ahora nota no se preocupen regresen un poquito más tarde a las notas de este programa y les dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Álvaro estamos casi por terminar la entrevista pero por favor si puedes dejarnos un mensaje una idea general con la que tú quieres que las personas se queden de esta conversación cuál sería esa idea qué quieres que se queden de decir bueno escuché esta entrevista de Álvaro y esto es lo que quiero que se queden quiero dos cosas primera yo digo uno de los mejores momentos históricos para emprender entonces si tenés una idea no tengas miedo a atreverte lánzate con ella busca la forma de hacerlo inteligentemente lanzarte para no matarte pero sí hacerlo bien y la segunda de ella yo creo que ya no hay barreras mucho latinoamericanas para hacer emprendimiento justo ahora post pandemia ojalá sea post pandemia pero ahora que se está acabando la pandemia ojalá atrévete a pensar en latinoamérica como tu mercado no solo méxico solo colombia solo perú sino que lleva esto algo global porque podemos en un buen momento de utilizar nuestra red latinoamericana para crecer muchísimo me encantó esta idea además quiero agradecerte muchísimo tu tiempo dedicarnos todo este tiempo para compartirnos ideas conceptos experiencias buenas y malas de las cuales seguramente todos tendremos que aprender o podremos aprender si queremos espero verte muy pronto ya sea en méxico en miami o como tú dices en cualquier ciudad de latinoamérica pero me gustaría que fuera en santiago de chile para tomarnos un buen vino chileno y seguir hablando de emprender o de la vida muchísimas gracias a ti por la invitación y muy buena conversa y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con álvaro echeverría les recuerdo que todos sus consejos ideas sus recomendaciones estarán en las notas de este programa así que regresen más tarde a ellas y ahí podrán encontrar todo cómo pueden aprender más de su emprendimiento incluso ponerse en contacto con él antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos eso nos ayuda a todos a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente segundo suscribiéndote a nuestro boletín para recibir de manera gratuita información recursos consejos e inspiración para impulsar tu desarrollo profesional o crecer tu negocio recuerda que lo que importa no es tener un trabajo o un negocio que te dé para vivir sino un estilo de vida donde crezca lo mejor de ti